En los instantes cuando iba a recibir la mercadería al parecer de contrabando, al parecer de más de 400 celulares, un estudiante universitario fue intervenido por el personal policial de investigaciones del grupo Apocalipsis de la Comisaría del Norte, identificado como Ricardo Hurtado Berástegui, de 21 años de edad. La detención del joven se efectuó la mañana del viernes en la cuadra 1 de la calle Luis Ollarce, en la urbanización La Primavera, cuando el joven al parecer esperaba la llegada de sus productos telefónicos. Al momento de allanar su vivienda la policía, en su interior los agentes hallaron más de 100 cajas de celulares de diferentes marcas con sus respectivos accesorios. El joven, quien al parecer sabía de la ilegal mercadería, solo atinó al silencio, dándoles a conocer a los uniformados que solo hablaría en presencia de su abogado. Posteriormente, junto a todo el producto electrónico, Ricardo Hurtado fue llevado hasta la Comisaría del Norte para las investigaciones del caso. Los agentes policiales expresaron que la mercadería que éste iba a recibir estaría valorizada en más de 80 mil soles. Los efectivos asimismo de la CEINCRI informaron que al parecer alguien dio cuenta a quienes iban a dejar la mercadería para que ésta no se ejecute. Mientras tanto, agregaron que los accesorios telefónicos entre audífonos y cargadores solo tendrían un valor de 2 mil soles. Un representante del Ministerio Público, quien posteriormente se trasladó hasta la dependencia policial, definirá la suerte del universitario, quien tendrá que dar cuenta quién y de dónde recibió las cajas de los móviles, pues al momento de la incautación, éste no contaba con la documentación respectiva que acredite la legalidad del producto.